Walter Ríos no tenía límites para usar su poder e influencia en beneficio propio. El detenido expresidente de la Corte del Callao no sólo negociaba fallos judiciales con abogados de procesados en su jurisdicción, que pagaban sobornos para obtener resoluciones beneficiosas, sino que además solía sostener encuentros sexuales a cambio de favores laborales. Así lo revela la investigación policial al magistrado, sindicado como el cabecilla de, los cuellos blancos del puerto, mafia de jueces, fiscales, consejeros del CNM, políticos y empresarios que habían tomado el control del sistema judicial, que incluyó el seguimiento de sus actividades por parte de los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, reveló la República. Fue así como se grabó en video todas las reuniones clandestinas que Walter Ríos sostuvo con sus clientes y sus encuentros furtivos en hoteles con mujeres a las que ayudaba a conseguir puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, como también se evidencia en los diálogos telefónicos interceptados del magistrado. En uno de los videos de seguimiento al detenido juez, a pedido de la fiscal contra el crimen organizado del Callao. Rocío Sánchez, a cargo de la investigación contra los cuellos blancos del puerto, se ve que Ríos llega el martes 9 de enero, a las 5 de la tarde, al restaurante La Boutique del Pan, en la avenida Colonial 4816, en el Callao. Estaba acompañado del empresario Mario Mendoza, ahora también bajo detención preliminar. Ambos descendieron del automóvil Mercedes-Benz Brice 2L500, de propiedad de este último. Poco después llegó a ese lugar una camioneta Hyundai de placas de 5W-147, de la que descendió el juez supernumerario del Callao, Julio Moyo Navarro, así como el juez superior de la primera sala civil del puerto Chalaco, Luis Pajares Nalva. Según el video de vigilancia, al que tuvo acceso la República, el encuentro con Ríos duró 50 minutos. Ahí Mendoza buscaba que el entonces titular de la corte del Callao lo ayudara con expedientes judiciales de su interés, lo que explica la presencia. En otro seguimiento de inteligencia, que se registró en video el miércoles 24 de enero, Ríos fue filmado cuando salió a las 12.46 de la tarde a bordo de su vehículo oficial, conducido por su chofer, hacia la sede del Ministerio Público ubicada en la avenida Santa Rosa, Callao. Ahí lo esperaba un hombre y los dos luego se fueron juntos hasta el restaurante tailandés, el Siamtai Thuisin, en la avenida Caminos del Inca 467, Sub. Llegaron al local a la hora 1.39 de la tarde. Ahí los esperaban Mario Mendoza y otras cinco personas. De acuerdo al registro vehicular que hizo la policía de cada uno de los presentes, entre las personas que estuvieron con Ríos Montalvo en esa ocasión, al parecer, se encontraba el empresario Jorge Peramás Brumman. También había un vehículo de la empresa Mas Consulting Perú y un automóvil asignado al Poder Judicial. Todas las actividades de Ríos eran seguidas por la policía. Así fue como el martes 20 de marzo a las 10.30 de la mañana, el magistrado se dirigió a la Plaza Matriz de la Punta. Ahí participó en una ceremonia cívica organizada por una agrupación de adultos mayores. Pero por las escuchas telefónicos, los agentes de inteligencia se enteraron que el expresidente de la Corte del Callao se iba a reunir ese mismo día al mediodía con una funcionaria de la Corte Chale. El encuentro fue pactado en el Hotel Nevado, en la cuadra 1 de la calle Talara, en La Perla, Callao. Estuvieron en una de las habitaciones del hotel por dos horas, y luego ambos se retiraron en una camioneta que el Poder Judicial le asignó al juez y que este vez la manejaba Jorge Granados Granados, otro chofer de Ríos Montalvo. La mujer que sostuvo el encuentro íntimo con el magistrado había sido designada por este, el 9 de enero de 2017. Como coordinadora 1 del Área de Servicios Judiciales y Recaudación de la Unidad Administrativa y Finanzas de la Corte del Callao. La policía también registró el 22 de marzo de este año, el encuentro íntimo que el juez sostuvo con una abogada a la que recogió en la cuadra 12 de la avenida Arica. Ambos fueron hasta el Hotel Cariocas, en el Giron Almirante de la Corte del Callao.